Hola chicos, bienvenidos a la clase de matemática para cuarto grado. Soy la maestra Carmen Núñez y en la clase de hoy vamos a aprender un poco sobre la división de números de dos cifras, entre una cifra y división con reparto también. Primero vamos a recordar nuestra frase de la semana. Esta es la última semana en la que estaremos trabajando con la gratitud. Ser capaz de reconocer y apreciar tus bendiciones en la vida es una virtud. Por eso te invito a que puedas registrar en tu cuaderno 5 bendiciones que sientas que has recibido y al finalizar tu lista puedes escribir en grande la palabra gracias y decorarla como prefieras. Cuando lo tengas listo, si deseas lo compartes con nosotros utilizando la etiqueta Estrellas de Mate. Veamos ahora las respuestas de nuestro boleto de entrada a la clase de hoy. Para eso tengo una invitada especial que a continuación presentará una de ellas. Vamos a conocerla. Buenos días, mi nombre es Imenime Barraza Gómez. Represento la Escuela Oficial Bilingüe Simeón Conte ubicada en el distrito de Peronome, provincia de Cocle. Curso el cuarto E con la maestra Fátima de León. Hoy les voy a resolver un problema de multiplicación. Si un camión transporta 145 cajas de frutas, ¿cuántas cajas transportarán 24 camiones con la misma cantidad de carga? Vamos a proceder a resolverlo. 145 es el multiplicando, el multiplicando, el multiplicando y 24 es el multiplicador. Ponemos el signo de por y pasamos la línea. Ahora vamos a proceder a multiplicar por 4. 4 por 5 es igual a 20. Ponemos el 0 y llevamos 2. 4 por 4 es igual a 16. Más 2 sería 18. Ponemos el 8 y llevamos 1. 4 por 1 es igual a 4. Más 1 sería 5. Ahora procederemos a multiplicar por 2. 2 por 5 es igual a 10. Dejamos un espacio debajo del 0 y ponemos el 0 debajo del 8. Y llevamos 1. 2 por 4 es igual a 8. Más 1 sería 9. 2 por 1 es igual a 2. Ponemos el signo de más. Y pasamos la línea. Ahora vamos a proceder a sumar. Bajamos el 0 y 8 más 0 es igual a 8. 5 más 9 es igual a 14. Ponemos el 4 y llevamos 1. 2 más 1 es igual a 3. Ahora vamos a proceder a resolver la pregunta. ¿Cuántas caras transportarían 24 camiones con la misma cantidad de carga? Transportarían 3.480. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Jimena Barraza. Y le mandamos un saludo también a su maestra Fátima de León hasta la Escuela Bilingüe Oficial Simeón Conte ubicada en Peronomé. Con la realización de esta situación matemática es importante recordar que debemos también registrar nuestros datos que encontramos en el problema. Jimena nos ha ayudado con la realización de la estrategia, con la ejecución de la multiplicación y también nos ha dado la respuesta de nuestra situación matemática. Ustedes deben registrarlas en sus cuadernos de apuntes. Y vamos a continuar ahora con la sección de analiza. Y para esto tenemos lo siguiente. Se tienen 70 galletas para guardar en cajas. ¿Cuántas galletas se colocarán en cada caja? En su cuaderno de trabajo podrán encontrar otras opciones para resolverlas. Vamos a utilizar en este momento algunos elementos que nos ayuden a representar esa cantidad de objetos y esa cantidad de cajas. Las galletas las vamos a representar con estos objetos que están agrupados de 10 en 10. Tenemos 70 porque cada grupo de estos tiene 10. Y tenemos 5 recipientes. Vamos a colocar una decena en cada uno de los recipientes para ver de qué manera podemos descomponer el número 70 al momento de dividirlo y que sea un poco más sencillo. En estos 5 recipientes tengo que los puedo descomponer en 5 decenas porque he logrado poner una en cada uno de los recipientes y me quedan 2 decenas. Sería 5 y 20, perdón, 50 que están acá y 20 que me quedaron fuera de los recipientes. ¿Por qué hacemos esto? Porque a continuación vamos a aprender una estrategia de descomposición para dividir decenas completas. Decenas completas son 10, 20, 30, 40 y así sucesivamente hasta el 90. Entonces veamos cómo lo haríamos. Tenemos en nuestra parte de soluciona que 70 entre 5 lo podemos descomponer dividiendo 70 entre 5, perdón, descomponiendo el dividendo que es 70 en 50 y 20. ¿Por qué en 50 y 20? Porque podríamos descomponerlo en cualquier otro número que nos forme el número 70, pero hemos elegido 50 y 20 porque como vimos con los recipientes, el número 5 me indica cómo puede ser mi primera parte de la descomposición. Elegiría la decena que me representaría ese número 5, que sería 50 y la otra parte que me haría falta para llegar al 70 que es 20. Luego que descomponemos los números, para obtener divisiones un poco más sencillas, vamos a dividir cada uno de esos números entre el divisor. 50 entre 5 lo vemos acá en la parte de arriba, 50 entre 5 me da 10 y 20 entre 5 me da 4. Después que tengo esos resultados más pequeños, puedo sumarlos, sumar esos cocientes que me dieron, que son 10 más 4 es igual a 14. Entonces significa que 70 entre 5 es igual a 14. Esa es una de las formas, las otras de las formas de realizar esta división es hacerlo como lo hacemos normalmente, que sería eligiendo solo el 7 para dividirlo entre 5, sería 1, cuando colocamos el 5 debajo del 7 nos van a restar 2 y bajamos el 0, tendríamos 20. 20 entre 5 es igual a 4, entonces el cociente también sería 14. Vamos a comprender un poco más de esta estrategia, pueden hacerle una captura de pantalla para que lo puedan tener de referencia, porque para dividir decenas completas entre una cifra puedes hacer lo siguiente, descomponer el dividendo en decenas y para esto hay que observar el divisor y así elegir la descomposición más apropiada. 2, realiza la división por separado entre el mismo divisor, siempre debe ser entre el mismo divisor que estamos utilizando. Y 3, suma los cocientes que se obtuvieron en el paso 2 y si hay residuos, entonces colocamos y quedan tantas cantidades de residuos según el número que nos quede ahí. Veamos, se tienen 60 libros para colorear y se regalan 4 a 4 estudiantes. ¿Cuántos libros le tocan a cada estudiante? Tengo 60 entre 4. ¿Cómo descompongo el 60? Lo descompongo en 4 y 20, porque en 4 y 20 recordemos que debo mirar el divisor, que me da una idea de qué decena debo elegir. Si tengo 4, entonces la primera decena que elijo para descomponer es 40. Y la otra decena sería lo que me resta para llegar al 60, que es 20. 40 más 20. ¿Recuerdan el siguiente paso? Excelente, 40 ahora lo divido entre 4, que es el mismo divisor, da 10. Y 20 entre 4 también da 5. Ahora debo sumar los cocientes. 10 más 5. Por lo tanto, 60 entre 4 es igual a 10 más 5, que es igual a 15. Pueden realizar una captura de pantalla para que lo tengan y lo puedan practicar una vez más. Excelente. Pasemos ahora a ver un poco más sobre la división de decena y unidad entre unidad, que significa que son números de dos cifras entre números de una sola cifra. Primero se toma del dividendo las cifras de izquierda a derecha que contengan al divisor. En este caso sería el 5 contiene al 3, entonces puedo utilizar solo el 5. Gracias. 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 Y la forma más sencilla de poderlo deducir, como estoy tomando mis centenas como grupos de 100, voy a dividir 8 entre 4. Y al resultado le voy a agregar los dos ceros que corresponden a esa centena. Entonces, 8 entre 4 es 2, y al agregarle los dos ceros, tengo que 800 entre 4 es igual a 200. ¿Qué pasaría con el siguiente ejemplo, que es 120 entre 3? Entonces voy a tomar el 12, que serían las dos primeras cifras, que son distintas de 0, entre 3 es 4, y al resultado le agrego la cantidad de ceros que tengo. En este ejemplo tengo un solo 0, y ese es el que voy a agregar en mi resultado. 12 decenas entre 3 es igual a 4 decenas, y se agrega 0 en la respuesta. Creo que ahora podemos estar listos para resolver. Para eso vamos a recordar un poquito de la descomposición de los números cuando son las decenas completas entre una unidad. Tengo en el ejemplo, que vamos a realizar ahora, 80 entre 7. Como ya saben, debemos observar el divisor. Al observarlo tengo 7, entonces deduzco que mi descomposición más apropiada sería 70 y 10. Porque mi divisor es 7. Pero ¿qué pasa si cambiamos de divisor con el mismo número que es 80? Vamos a escribir en nuestro cuaderno el número 80, para tenerlo ahí como referencia. Y vamos a lanzar nuestro dado, que tiene los números del 1 al 6, o los valores del 1 al 6, para intentar descubrir al menos 2, 2 divisiones más con números enteros. El número que nos salga lo vamos a colocar entre el divisor. Entonces vamos a poner 80 entre 4. 80 entre 4. Si tengo el 4, entonces ya no lo descompondría de esa manera. ¿Cómo podría descomponer el número 80? Perfecto, en 40 y 40, antes de dividir. Muy bien, veamos ahora el 80 con otro divisor. 2. Ahora, ¿cómo podemos dividir el 80 entre 2? Muy bien, lo descomponemos entonces en 20 y 60, o en 20, 20, 20 y 20. Muy bien, cualquiera de las dos opciones está muy bien para descomponer el número. Ahora veamos un último ejemplo. 1. 80 entre 1. ¿Cómo podemos hacerlo? Excelente, en 10 y 70. Muy bien, sería la versión contraria al primer ejemplo que vimos en pantalla. Excelente, chicos. Ahora les dejo a ustedes las siguientes divisiones para que puedan seguir practicando. Recuerden tener en cuenta todo lo que hemos aprendido en la sección de Comprende. Pueden tomar una captura de pantalla para que lo tengan. Y pasamos así entonces a nuestro reto extra. Desafíate. Toma una captura de pantalla porque en el cuadro vamos a identificar el número que sobra. Ustedes van a deducir cuál no forma parte. Compártelo con nosotros utilizando la etiqueta Estrellas de Mate. Y como boleto de salida, encontramos la siguiente situación por resolver, donde vamos a aplicar cualquiera de las estrategias que hemos aprendido durante la clase. Toma una captura de pantalla para que lo tengas. Y no podemos irnos sin recordar a otras de nuestras compañeras que ha resuelto el reto extra de la clase anterior. Veamos a Karen Gordón desde la escuela La Primavera, ubicada en Santiago. Ella está en el cuarto E y su profesor o su maestro es el profesor Jesús Cáceres. Veamos cómo lo hizo. Hola amiguitos, mi nombre es Karen Gordón. Estudio en el Centro Creativo de Bilingüe en la Primavera de Santiago de Veraguas. Y estoy en el cuarto grado E del maestro Jesús Cáceres. Hoy les voy a mostrar la multiplicación descomponiendo el multiplicador. Tenemos el número 2846 por 29. El número 29 es nuestro multiplicador. Este lo descomponemos de forma B. Unidad, unidad y decena. Nuestra unidad es 9 y nuestra decena es 20. Luego multiplicamos por separado. 2846 por 20. Más 2.846 por 9. Este nos da 56.920. Ponemos el signo del más y este nos da 25.614. Luego sumamos estos dos resultados y nos da 82.534. Y eso es todo amiguitos. Recuerden practicar las tablas de multiplicar y conéctate con la estrella. Saludos. Muchísimas gracias a nuestra compañera Karen y también le damos un agradecimiento especial a la profesora Abimilinet González por su colaboración en la realización de esta clase. También a todos nuestros patrocinadores, fundaciones, televisoras y radioemisoras por apoyar este proyecto educativo. Si te perdiste de alguna de nuestras clases, puedes revivirla a través de la aplicación de MedConGo. ¡Nos vemos en la próxima! ¡Nos vemos en la próxima! Bien chicos, el tema de hoy es la división y después vamos a ver también la división por descomposición de centenas y todo este cuento. Pero aquí vamos a comprender y vamos a ver cómo hacemos esta división. Para ello, presten atención chicos, miren que tenemos esta operación. Yo tengo que buscar un número que se acerque a esa respuesta y digo 5 por 4, ¿cuánto es chicos? Entonces sabemos que es 20, está muy lejos. Tenemos que buscar un número que al multiplicar por 5, al dividir, nos dé la cantidad. Entonces será 5, 5 por 5, ¿cuánto será? ¿Cuánto es 5 por 5? Está muy lejos, 25 todavía. No, vamos a buscar otro. Yo creo que, vamos a probar con el 8. ¿Qué les parece chicos? Pero ayúdenme, vamos a probar colocando 8. ¿Y por qué tenemos 5 vasitos? Porque dice 43 entre 5. Entonces vamos a repartir 43 bolitas que ya las tenemos en este pote. 45 entre 5. Vamos a darle 8 bolitas a cada vaso. Luego vamos a comprobar si es cierto que eso da a 8. Vamos chicos, me ayudan a contar. 2, 4, 6, 8. Bien chicos, seguimos contando chicos. Ayúdenme. 2, 4, 6, 8. Atentos chicos, vamos, 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 que esto es muy divertido. 2, 4, 6, 8. Seguimos chicos, contando, contando. Vamos. 2, 4, 6, 8. Seguimos chicos, nos falta uno chicos. Vamos rapidito. 1, 2, 4, 6, 8. Ya sabemos que tenemos 8 bolitas en cada vaso. Y ahora miren. Ah, ¿cuánto me sobraron? 3. Me sobran 3 chicos, no olviden 3. Ahora lo voy a depositar otra vez acá. Entonces, según parece, 43 entre 5 da 8, ¿verdad? Claro que sí, porque miren esta magia. Porque 5 por 8 es 40. Entonces, muy bonito, muy rapidito. Sabemos que tenemos 8 bolitas en cada vaso, que son 5, ¿verdad? 8. ¿Por qué? Porque 5 por 8 es 40. ¿Cierto chicos? Entonces, digo 5 por 8, no olviden colocar su número, ¿verdad? Para que no se les vaya a pasar, chicos. Recuerden que hay que hacerlo enseguida. 5 por 8 es 40. Muy bien chicos, 40. Ahora digo 43 menos 40. Siempre empiezo, ¿verdad? Por mi unidad. 3, le quito 0. Me queda, ¿cuánto me queda chicos si a 3 le quito 0? 3, claro que me queda 3. Y a 4, le quito 4, ¿cuánto me queda? 0. Ahora, si observan bien, eso es cierto y lo acabamos de comprobar, porque tenemos 8 bolitas en cada vaso y sabemos que nos sobraron 3 bolitas. Y aquí lo dice claramente, 43 entre 5 me da 8 y me sobraron 3. Bien, 45 entre estos 5 vasitos, me dio 8 y me sobraron 3. Ah, ¿qué les parece? Muy fácil, ¿verdad? Madre de familia, no tiene que construir nada. Usted tiene este material en casa, lo puede trabajar. Si no tiene estas bolitas, lo puede hacer con horquilla de colgar la ropa y perfecto. Lo importante es que su niño se sienta implicado a trabajar. Esto es la parte más importante. Así que, bien chicos, es todo por el día de hoy. Recuerden que la estrella se conecta con la diversidad. ¡Chao!